Para este batido vas a añadir el jugo de dos chinas mandarinas, una taza de brócoli crudo, una taza de toronja, una manzana, media taza de uvas verdes, una taza de pepino fresco, media botella de agua, que no sea agua del grifo, y batimos. Servimos. Y listo. Por aquí está nuestro batido desintoxicante perfecto para cualquier ocasión.